Suerte para todos ustedes, vamos a iniciar con nuestros sorteos. Los cuatro secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras. Tenemos nuestro primer seco para la beca en esta noche. El número ganador es 4, 0, 7, 7, de la serie 0, 2. 40, 77 de la serie 0, 2, el número ganador de nuestro primer seco en esta noche para la beca por 30 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco para la beca. Por otros 30 millones de pesos el número ganador es 3, 6, 6, 3, de la serie 126. 36, 63 de la serie 126, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos por nuestro tercer seco para la beca. Tercer seco para la beca en esta noche. 0, 5, 1, 5, de la serie 22. 0, 5, 15 de la serie 22, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca por otros 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Cuarto y último seco para la beca por 30 millones de pesos. El número ganador es 6, 6, 5, 1, de la serie 72. 66, 51 de la serie 72, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. A continuación nuestros secos cafeteros, cada uno por 35 millones de pesos. Vamos con nuestro primer seco cafetero en esta noche de viernes. primer seco cafetero. El número ganador es 7, 7, 9, 6 de la serie 132 77, 96 de la serie 132, el número ganador de nuestro primer seco cafetero Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche de viernes Segundo seco cafetero, tenemos como número ganador el 2 9, 8, 7 de la serie 49 29, 87 de la serie 49, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero por otros 35 millones de pesos Tercer seco cafetero por 35 millones de pesos El número ganador es 3, 3, 9, 8 de la serie 39 33, 98 de la serie 39, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero Muy bien, vamos para nuestros 12 cosas para el negocio Cada uno por 40 millones de pesos Suerte para todos ustedes y que inicie el sorteo de las baloteras por nuestro primer seco para el negocio Tenemos como número ganador el 5 5, 6, 2, 7 de la serie 140 Nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos 56, 27 de la serie 140 Vamos por nuestro segundo seco para el negocio Otros 40 millones de pesos están en juego Se detienen las baloteras y tenemos nuestro segundo seco para el negocio 6, 9, 9, 8 de la serie 157 69 de la serie 157, el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio Felicitaciones a las personas que han acertado hasta este momento A continuación vamos con nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos Suerte para ustedes que inicia el sorteo de las baloteras Por 45 millones de pesos nuestro seco compra auto es 3, 0, 2, 9, de la serie 171. 3029 de la serie 171 es el número ganador de nuestro seco compra auto. Llegó un momento muy esperado también por todos ustedes y es el sorteo de nuestra escalera millonaria. A continuación, 45 millones de pesos se pondrán en juego. Esta escalera millonaria de 45 millones de pesos tiene como número ganador el 6496 de la serie 184. 6496 de la serie 184 es el número ganador de nuestra escalera millonaria por 45 millones de pesos. Muy bien, antes de iniciar nuestro sorteo de premio mayor de la Lotería de Risaralda, les queremos presentar a todos ustedes a través de nuestra pantalla de Telecafé los números ganadores de nuestros pre-sorteos. Aquí van los números ganadores de nuestros secos de paseo. Cada uno por 20 millones de pesos. Aquí sorteamos 12 secos. Los números ganadores son 88, 55 de la serie 04, 51, 00 de la serie 137, 93, 43 de la serie 123, 22, 86 de la serie 20, 77, 88 de la serie 17, 26, 14 de la serie 198, 10, 59 de la serie 197, 61, 05 de la serie 86, 74, 01 de la serie 74, 97, 08 de la serie 08, 60, 38 de la serie 19, 19, 79 de la serie 19. Y nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos. Primer secos 07, 30 de la serie 184, 51, 45 de la serie 00, 12, 34 de la serie 184, 47, 49 de la serie 92 y 67, 56 de la serie 45. Recuerden que estos números ustedes también ya los pueden consultar a través de nuestra fanpage de la Lotería de Risaralda. Muy bien, en esta noche llega ese momento tan esperado para el sorteo del premio mayor de la Lotería de Risaralda. Pero primero le preguntamos a nuestra delegada si autoriza este sorteo. Delegada, ¿autoriza? Sí, autorizo. Siendo autorizado, no damos más espera. Vamos a iniciar con el sorteo de las baloteras para conocer el premio mayor de su Lotería de Risaralda en este sorteo 2729, hoy viernes 4 de febrero. Se detienen por completo las baloteras. Tenemos número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Risaralda. Y es 0, 1, 7, 0 de la serie 47. Repetimos, 0, 1, 7, 0 de la serie 47.